Hola que tal todos, bienvenido en este nuevo vídeo donde vamos a ver tres tipos de acabado para nuestros tallados en madera vamos a ver un primer acabado con pintura acrílica y dos más casi igual pero con variante con la pintura al óleo para eso vamos a utilizar nuestros pequeños rostros que hemos hecho en nuestros últimos vídeos y sin más bla bla empecemos el vídeo muy bien, vamos a seleccionar nuestras caras según la pintura que le queremos poner y voy a utilizar esos dos para hacer un acabado con aceite, pintura de óleo perdón y este va a ser con acrílico entonces vamos empezando maximizando el tiempo y vamos a hacer una base para la pintura del óleo vamos a hacer una base con aceite de linaza, eso para sellar la madera va a entender por qué después vamos a sellar la madera y hacerle una buena base así evitará que nuestra pintura al óleo penetre demasiado en la veta, en la fibra de la madera hacemos una buena capa y dejamos penetrar por una buena media hora luego retiraremos el excedente y vamos a poder aplicar nuestra capa de pintura óleo listo, mira como hacen resaltar el color de la madera, acá hay una veta un poco creo que la madera está como podrida y así le ha hecho su color amarillo queda bonito también ahora para este de acá vamos a buscar este color de la corteza un poco más oscuro para uniformizar todo y en este tipo de pintado de escultura para darle el relieve vamos a buscar a oscurecer el fondo, las grietas y aclarecer, iluminecer las partes sobresalientes entonces voy a pintar esa base con mi color más oscuro para eso voy a hacer un marrón un poco oscurito sé que ese marrón hay un toque de negro y luego lo aclareceremos un poquito está bien pero muy oscuro ya vamos a darle, ya mira nos estamos acercando un poquito más negro está así que le agregaré más marrón listo y voy pintando mi capa base ya y con un pincel un poco seco vamos a disfumir un poco en la corteza para que no sea muy que no se vea una una marca de pintura demasiado pronunciada como acá por ejemplo lo vamos a dejar secar un poquito ahora agarro mi mismo color y voy a agregarle blanco vamos a hacerle uno más clarito ok así que mezclo más blanco y como ven ya estamos llegando a un a un grisonante marrón grisonante y tendría que ser un poquito más claro que nuestro marrón de base uniformizamos ok ahora vamos a aclarecer un poquito nuestro rostro vamos a utilizar lo que se llama un poco la técnica del pincel seco secamos nuestro pincel con el marrón más claro y vamos a iluminecer la parte que estará más sobresaliente y más que todo expuesta a la luz como por ejemplo esas mejillas que van a ser sobresalientes pero no vamos a pintar todo en detalle solamente lo que el pincel va a tocar o sea las partes sobresalientes ahí ven como da un color no tan uniformizado ahí está no hacemos mucho por ejemplo los pliegues eso no tenemos que rellenar porque ahí justamente va a estar más hundido ahí está y vamos a dejar secar ahí preparo una tercera mezcla más claro aún y vamos a pintar más reducido solamente las partes más expuestas ven como yo hago mi color siempre va a ser la misma tonalidad pero vamos del oscuro hasta el claro y vamos a pasar sobre las partes más expuestas tienen que ver pueden utilizar una lámpara para ver dónde va a caer la luz ¿no? los pómulos en general ahí siempre recibe buena luz tiene que ser bien seco porque si no me va a dar una capa de pintura demasiado espesa ahí está la punta de la nariz si va a salir ahí se dan cuenta como ya como ya le damos una textura a nuestra maderita eso lo vamos a dejar secar para mañana hacerle unos toques todavía más brillos o unas líneas donde realmente golpearía las luces retiramos el excedente de aceite de linaza ya pasó por lo menos buena media hora lo voy a quitar y algo que se me había olvidado es que una de las dos técnicas de la pintura al oleo es un acabado sin pintura de color o sea no vamos a pintar los ojos por eso me había olvidado cada los ojos he hecho un dibujo simplecito de los ojos para que vean el efecto final vamos a hacer una pintura al oleo de color más o menos de la corteza oscura no vamos a meter mucha pintura porque más que todo estamos buscando hacer un tinte el líquido un poco de amarillo voy a ponerle un toquecito de amarillo lo vamos a diluir bastante con en este caso trementina puede utilizar como se llama el tiner para pintura también lo mezclamos bien ve que está haciendo algo súper líquido no demasiado líquido tampoco porque quemamos un poco de materia pero tampoco tiene que pegarse muy espeso como una leche un poco densa nos falta un poco de espesor así que voy a agregar un poquito más de pintura muy bien ahora vamos a cubrir completamente el rostro y igual para el otro utilizaremos el mismo color en este caso para el ejemplo usted ya lo puede hacer de color más adecuado con el tallado muy bien ahora vamos a proceder a retirar completamente la pintura y dejaremos la pintura en las billetas primero primero le da una tonalidad un poco más interesante a nuestra madera pero más que todo no vamos a quitar mucho no vamos a limpiar mucho en las billetas porque ahí queremos que sea un poco más oscuro y que hagan resaltar incluso acá solamente tenemos un acabado interesante así nomás este lo vamos a trabajar un poquito más en una capa adicional cuando ya estará bien seco ahora pueden utilizar también el mismo diluyente que han utilizado para limpiar la madera en algunos lugares ahí donde quieren iluminar la madera mojo mi trapo y por ejemplo las mejillas o la frente que queremos un poco más claro la nariz eso se puede limpiar hay madera que funciona más o menos y más que todo la madera que no son muy porrosa para eso si no nuestra pintura va a penetrar en todo la veta así como el otro trocito eso creo que va a absorber más pintura como le da un poquito más de relieve este nos vamos a ayudar con unos hisopos para limpiar los ojos y la boca esto quedaría así es un ejemplo solamente metiéndole pintura al óleo para hacer resaltar las guetas eso si lo vamos a colorear un poquito van a ver mañana una vez que este está un poco más seco la pintura al óleo demora bastante para secar lo que me gusta mucho de la pintura al óleo es que bueno al empiezo lo encontraba un problema era que mucho demora en secar pero en este caso nos conviene bastante porque podemos trabajarlo mientras está todavía fresco ven como está quedando por eso es importante con esta técnica de tener la madera bien limpiada si tenemos marcas de cuchillos esta técnica nos va a hacer resaltar bastante las marcas como pueden ver acá hay algunas marcas en este caso bueno como es un rostro de la madera no importa mucho listo vamos a dejar hasta mañana que vaya secando un poquito más bueno es ahí donde normalmente haríamos las iluminaciones con blanco puro en algunas partes para realmente resaltar pero con pincel seco o esponjita seca pero ese tono me ha hecho pensar bastante en una brasa un carbón con brasa entonces vamos a intentar darle un efecto brasa ardiente para eso voy a utilizar mi esponja y lo voy a secar para que no me marque mucho y vamos a meter en algunas partes una base roja y lo voy a hacer más y lo voy a hacer esfumido que no sea muy cargado dejamos esa capa secar y vamos a venir con el amarillo ahora para el centro de la brasa tiene que ser un toque amarillo pero vamos a hacerlo en degradeo o sea que primero le voy a pasar una capita naranjada así que vamos a mezclar rojo y un poco de amarillo mezclamos esos dos acá para tener un naranjado más que todo vivido un naranjado claro a comparación del óleo la ventaja de la pintura acrílica es una pintura de secado rápido entonces podemos avanzar en nuestro proyecto seguimos con el naranjado pero un poco más fino entonces utilizaré esa punta impregnamos lo secamos y vamos colorando y termino con el amarillo puro un poco fuerte y lo tenemos vamos a dejarlo secar bien antes de pasar la última capa y pasaremos por mientras a la pintura al óleo este de acá ya está bien seco y vamos a proceder a rascar un poquito la madera de los ojos para hacerlos resaltar así conseguimos dar un poco de un poco más de relieve un poco más de expresión sin utilizar colores obviamente esos son ojos súper sencillo ya les he hecho tutorial como hacer un ojo realista sin pintura solamente tallando pero en este tamaño y en este tipo de madera es muy complicado así que nos hace unos ojos medios locos así vamos a pintar el blanco de nuestro ojo esto será el de pintura de óleo con pintura labio y ojo vamos a utilizar un blanco pero el blanco del ojo no es siempre blanco blanco igual para los dientes así que vamos a meter un poquito una pizquita de ocre amarillo como para hacerlo un poquito arenoso y vamos a trabajar con líquim el líquim es una especie de gel y a la diferencia del diluyente como la trementina o el thinner para pintura ese es un gel un poquito más sólido como pueden ver y así le da le diluye pero le da más consistencia que la trementina se va esparciendo más como líquido como agua entonces vamos a darle una consistencia y con un pincel fino para hacer detalles vamos a pintar el ojo es una capa suave fina ok para nuestro ojo y vamos a hacer los labios vamos a darle una tonalidad rosada pero super fina porque tampoco lo quiero marcar demasiado voy a utilizar uno rojo magenta un poquito más voy a agregarle un poco más de amarillo ocre amarillo para llegar más a un color amaderado más que todo el labio inferior más que todo el labio inferior para darle un toque de vida a esa madera ve un poco el líquín lo que hace es que hace que sea muy difícil de hacer una capa gruesa y justamente es lo que estamos buscando no va a hacer capa gruesa como tenemos tiempo podemos limpiar gran ventaja de la pintura lo leo ahí es que no nos va a manchar perfecto eso lo dejaremos secar hasta mañana para terminar de pintar adentro del ojo y pasemos a la última capa de nuestro tallado con acrílico vamos a meterle una punta de negro en el blanco para no tener un blanco demasiado fuerte y vamos a seguir con nuestra técnica de la esponjita más que todo en las partes altas no vamos a ir en las partes de las grietas ahí conseguimos los relieves terminamos con una parte blanca un poco más pronunciada en las partes expuestas como por ejemplo las cejas la nariz y pómulos con pizel fino voy a repasar un poco algunas partes de las brasas más que todo para hacer un efecto como si perforaría vamos a ver unos movimientos también lo mismo con el amarillo en las partes internas del rojo el narajado lo podemos el amarillo perdón lo podemos dejar un poquito más vivido para mostrar que está ardiendo acá conseguimos hacer conseguimos hacer como si serían grietas intandescentes bueno no es nada fácil hacer el efecto de brasa pero si creo que ya tiene un algo interesante algo parecido a la brasa más que todo estoy improvisando un poco probando para que vean como podemos adaptar las técnicas con acrílico vamos a pasar la capa base para nuestro diente y para nuestros ojos para eso voy a utilizar blanco pero al igual que por la pintura del óleo no vamos a meter blanco puro no vamos a ensuciar un poquito con una pizca de marrón en este caso ahí si toman su tiempo porque no es tan fácil quitar las manchas como con la pintura del óleo la técnica que yo hago para tener estabilidad es poner mi dedito ahí sobre la madera así gano estabilidad no voy a pintar yo pinto solamente la superficie blanca y voy a dejar el cavado con la pintura negra entre los dientes para que se pueda ver la separación ok he preparado un naranjado para darle el color de los ojos el color del iris naranjado para que también tenga un aspecto ojo tipo brasa para que se pueda tener un ojo que mira de un lado y el otro que mira del otro lado ahora con una punta de blanco voy a mezclar con ese naranjado para hacer un blanco un poco más sucio y poder hacerle un color diferente a los dientes para ir mezclando tampoco tiene que salir naranjado pero un poco más sucio en algunas partes de los dientes voy a meter como si fueran dientes medio sucias que no sean blanqueados saliendo del dentista por ejemplo ok ahora le voy a dar un toque con amarillo puro unas líneas super finas que va del centro hacia el borde del ojo como para darle un poco más de vida a la color y voy a hacer un rosado para los labios para que no sea muy marcado para el labio y terminaré con un puntito negro para el ojo al centro lo pueden centrar agrandando redondo o agrandándolo un poquito más a la derecha o a la izquierda según para emparejar con el otro lado y tener una mirada derecha luego podemos hacer una ligera fina una ligera marca fina a los bordes del ojo para delimitarlo pero super fina ayuda a resaltar el naranjado con el blanco ahí lo tenemos muy bien lo vamos a dejar secar muy bien para luego pasarle una capa de brillantina voy a meterle un toque de negro bien oscuro al fondo de la boca disculpe que se me ha cortado el video estaba haciendo el iris con un color mezclando verde oscuro y verde claro y un poquito de linking para dibujar nuestro iris ahora con las líneas super fina del verde claro cuidado del demasiado vamos a hacer unas líneas también del borde hacia el centro eso le va a dar un poco la textura del iris negrito también con linking el linking le da una textura realmente mucho más parecida a la pintura acrílica estoy pintando pintura fresca sobre pintura fresca no es lo más recomendable pero si no nos hace esperar demasiado tiempo porque yo voy a tener que esperar por cada capa de ojo casi un día hasta el día siguiente entonces yo quiero evitar eso y pinto directamente podemos hacer igual a los bordes algo super fino de mitad del ojo listo pasamos un poco de brillo este es un barniz al agua eso va a sellar nuestra pintura va a terminar todo el acabado y lo que me gusta es que no es tan brilloso tampoco falta mezclar un poquito no le sacudido así es lechoso no se preocupe después ya no es blanco se va a poner transparente pasen en toda parte ahora iré secando mi pincel y retirando todo el excedente si no retiramos el excedente así nos podría hacer unos bultos y siempre cuando vamos retirando es preferible dar las pinceladas en el sentido de la beta que si lo pongo así nos va a hacer unas nos puede generar marcas no deseadas muy bien ahí tenemos nuestros tres acabados diferentes y vamos a ver los pros y contra de cada uno vamos a hacer un chequeo y les explico acá tenemos nuestro acabado de acrílico con barniz brillante pero ven que es un brillante suave nomás un sellado muy interesante y le hace resaltar un poco los colores ahí está uno el otro acabado semi natural con pintura loreo ahí pueden hacer resaltar hemos hecho labios super ligeros solamente una tonalidad de la madera que cambia nada más no es pintado el ojo si ha pintado pero esa tonalidad lo podríamos hacer también por las cejas y otras partes o acá un poco rojizo si queremos hacer un efecto rojizo esa técnica me encanta es muy interesante porque muy realista y vamos a ver también el acabado simple con pintura lo leo lo mismo acá solamente para resaltar relieves ok ahora vamos a ver en qué situación puedo yo utilizar la pintura acrílica la pintura oleo y cuáles son sus pros y contras no bueno la pintura acrílica lo que hemos visto es que seca rápido un secador rápido eso es muy práctico para trabajar rápidamente y podemos trabajar varias capas y hacer un proyecto rápido empezando capa oscura primero que son la cuenca de los ojos y vamos agregando capas más claras sin tocar en el fondo ahí como están las grietas y todo eso vamos pasando capas hacia más clara y ahí damos un relieve y acá en este caso le he agregado el efecto brasa el efecto fuego que es opcional ¿no? en caso de la pintura oleo solamente es para hacer resaltar los tallados pero ojo que también va a resaltar las marcas de gubias y también las marcas de cuchillos acá podemos ver dos ejemplos y ahí donde voy a resaltar un punto muy importante en qué caso tendría que utilizar más pintura acrílica y en qué caso puedo utilizar el acabo de pintura al óleo eso dependerá de la madera acá tenemos una madera más densa más dura de trabajar de hecho lo vemos en el tutorial donde he tallado este rostro y esta madera se presta muy bien para ese tipo de acabado porque tiene una veta muy cerrada y no deja ingresar mucho la pintura lo que hace que cuando limpio con el trapo voy a poder retirar todo el accidente esa madera es la misma que esta ok entonces esa madera es mucho más suave se siente incluso lo podría casi marcar con la uña se nota la veta si lo vemos se nota es una veta muy gruesa y ni bien ponemos la pintura con el con el diluyente ingresa en la veta y ya colora toda la madera así que ese tipo de madera que esta super liviana y que absorbe bastante mejor pintura acrílica madera densa puede ser cualquiera pero muy interesantes son los acabados de pintura al óleo espero que les haya gustado este tutorial realmente es algo que yo he buscado durante mucho tiempo los diferentes tipos de acabado a mi no me gustaba ese tipo de acabado todo pintado porque no parece madera pero en si tampoco impide que vemos que sea un trozo de madera lo que me gusta a mi es ese tipo de acabado donde se ve claramente que el tronco está cobrando vida y bueno espero que con esto ya puedan mejorar sus tallados que puedan seguir avanzando y no olviden dejar un buen like un comentario oye suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao